Chicos, hoy me cambió de personaje, no puede ser A ver chicos, el día de hoy estoy en Spielbreaker mi primera vez A ver dice, maga misteriosa, aquí te entrenas para prepararte para las tierras sombrías Pero hablaremos de eso más tarde, puedo volar como pueden ver Dirícate a la ubicación que te he marcado, ok vamos por allá Puedo correr con control, con shift, con algo De hecho no solamente me dice WSD y mirar con el mouse Así que bueno, después acomodamos un poquito la sensibilidad Esto lo descargué ayer y tenía ganas de jugar esto desde que me mandaron el trailer Me llamo Avira Enbernade, no sé cómo ver qué se llama Soy como tú, una rompe pacto Desafiamos a la honra pacto, siempre que podemos ¿Eso es bueno o malo? Caminante aprendiz iniciado, a ver felicidad rompe pactos Hoy te doy la bienvenida, elige tu primer atuendo Pero piénsatelo bien, porque no podrás escoger otro No te preocupes, más adelante habrán otros atuendos disponibles A ver, ¿cuál soy? ¿Quieres ser chica o chico? ¿Por qué ser un chico cuando puedo ser una chica sexy? Voy a ser, voy a ser ella, quiero confirmar, a ver Si uno quiere ser chica tanto, aceptar Uy, esperto a los jugadores Hola, hola, uy, dime que hay chat de vos, por favor Ok, bueno, si te dice hay chat de vos, en teoría Tendría sentido que solamente puedo hablar con mi team, en realidad, eh ¡Ay, yo voy a tirarme! Ok, vamos a caer, porque no me conozco el mapa, ¿dónde estoy? Bueno, voy a caer aquí nomás, pero no sé qué verga hacer esta Chicos, estoy cayendo en la aldea oculta de la... No, no puedo poner espacio para... Ah, en verdad, eso se tira de cabeza Veo, veo, este es recio Este es vagon, vagon, veigo Chicos, acabo de llegar en la aldea oculta entre la arena Ojalá que esté en gara por acá Puedo saltar, piola No encuentro nada todavía, eh Pero ya tengo un arma Lo bueno es que caigo entre comillas con un arma, eh Porque tengo ahora mismo el de tóxico, así que puedo... Ojo, hay gente por aquí Puedo usar el de tóxico cuando quiera Vale, chica, 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 chica Voy a llevarme lo que pueda Me acabo de dar el viaje en el tiempo que acabo de agarrar, me parece Estos son como cofres, ¿esto qué es? Randura de sangre de lobo para ver enemigos cercanos Me parece que el de sangre en el tiempo lo voy a usar en un rato, eh Vale, le di un poco Ahí le damos, lo damos, lo damos, lo damos Como hombres, como hombres, como hombres Como hombres, como hombres, lo mato yo No sé si lo maté yo, eh ¡Lo maté los dos! Bueno, el otro estaba con poca vida y lo maté ¡Ay! ¿Puedo equiparme esto? No, 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 mejor al de rayos Uy, me está haciendo daño esta huevada Tengo ahora el de rayos, ¿no? Vale, vale, me gusta Este cofre no lo puedo abrir Amuleto raro Puta, lo maté, aún soy pro Fragmento de no sé qué verga Falamento de escudo, me acabo de agarrar, creo Me puedo tomar esta huevada, supongo A ver ¿Esta qué es? ¿Consumiendo? ¿Esta es vida o este es escudo? Uy, mi escudo, creo Escudo... Uy, gesto, gesto, gesto A ver, a ver Ahí está O sea, que esto pagué mil dólares por esa huevada No, 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 eso no Este, saludando Esta es la clásica, ¿no? Eh, no quiero esto Vamos a abrir A cofre de gran... Ah, estos son los cofres Vale, aquí tengo Amuleto ¡No! ¡Está mal! Me abajo había ido mismo A ver, tenemos... ¡Ojo! Cinturón raro Hay gente por aquí Escucha gente por aquí, creo Tenemos cinturón raro Runa poco común de vuelo A ver Vamos a agarrar esta huevada Dejamos la que ya teníamos Ah, no, parece que este es mejor, creo, ¿no? Vale, a ver aquí Cofre pequeño Uy, uy, uy Cofre de rayos raro Digo, guantelete de rayos raro Supongo que será mejor esta hueva Pergamino de la mente Mejora tu talento de mente Ahora vamos a leer el pergamino Uy, no Vale, ¿ahora? Ya, pero ¿y ahora qué? ¿Esto lo puedo agarrar o no? Vale, me voy, chicos, me voy Quiero algo para correr más rápido Vamos a abrir otro cofre, ¿eh? ¿Qué raro son los cofres aquí, ah? Eso no deberían llamar los cofres, me parece Supongo... Uy, acá hay botitas Supongo que le llaman cofre solamente para que... Para que los demás de otros juegos lo reconozcan, eso Pero si no... Guantelete de viento raro Eh, pergamino de espíritu Mejorar el espíritu ¿Cuál es el espíritu y cuál es el... Escapista, pero si... No sé para qué es el espíritu Creo que es para correr más rápido Vamos a abrir un par de cosas más Y me voy a mechar ya Porque estoy seguro que me van a reventar en realidad Pergamino de mente Ok, yo le voy a leer todos los pregaminos, weón Que sean necesarios Mana contra la vez Cada pregamino supongo que te da uno más ¿Oíste qué? ¿Este es bueno o malo? No me mata, eh En uso, genera 20% objetos agentarios Al cabo de 20 segundos ¡Oh! Uy, uy Ok, ok, me ha dado un... Este es como un loot Después de 20 segundos lo activo Y viene... Tengo que defenderlo entre comillas Porque si viene gente ahorita Me lo va a quitar Estamos en el... ¡Uy, no! ¡Uy, el área! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Vení el área, weón! Dime que si me da botitas Que me da botitas, por favor Aperte, aperte, aperte Botitas, weón Botitas ¿Qué es esto? Vale, esto me importa Pergamino de mente mejorar Parece que este es para vuelo, conchas Ya vamos con esta huevada nomás Tengo que ir al área, weón No puede ser que en la primera partida... No quiero que en la primera partida Perder por el área, eh Vale, un segundo Cero segundos Usamos esto Que me permite volar ¡Ala, miércoles! ¡Ay, qué piola! Volvió la pena, la verdad Y aparte, esto me va a ayudar para... Para lo del área Además estoy corriendo como pendejazo ¿Qué es esto? No tengo el de hielo y el de... El tóxico, eh Vamos a volar de nuevo ¡Ay, qué piola! Me gusta, me gusta Además, se recarga el toque No tengo daño por caída, ¿no? No tenía sentido que tenga daño por caída Oye, me voy a meter un poco de... De esta huevada, ya ¡Uy! ¡Uy! ¡Tan rápido es el área! ¡Corre, buen, corre, corre! Vale, estamos llegando ¡Oh, me siento trago! Me siento como cuando Goku llega... Aquí sí me caigo o muero, de casualidad ¡Apárate! Vale, llegué, llegué, llegué ¡Uf! Ok Quiero encontrarme con alguien Ahorita tengo una kill, me parece Tengo dos kills, de hecho Quedamos solamente 13 personas Tengo dos kills Increíblemente de matar a los dos anteriores que estaban ahí ¡Uy, chicos! Para hacer mi primera partida dos kills Nada mal, la verdad ¿Qué tenemos aquí? Cinturón común ¿Qué es esta huevada? Volar No, tengo el vuelo mejor Tergamino de mente Ya tengo lo mejor que puedo obtener O sea, no puedo aprender más No puedo leer más pergaminos ya A ver, ¿aquí qué hay? ¡Uy, acá hay un huevo! ¡Uy, conchaco! ¡Conchaco! Madre Sé que le meto a todo, tipo Yo no sé Yo tengo que tirar a todo, güey Yo presiono todos los botones Bueno, papi, si te mato eres huevón Pero estoy presionando todos los botones ya No me digas que te moriste ¿Se murió? No, no, no ¿Se fue de aquí? ¿Dónde está? Se fue volando también, creo Pero como yo no me sé nada, güey No sé si... Porque dejó un guantalete ¿Ese guantalete estaba ahí, eh? ¿Lo maté? No, me saldría que tengo otra kill más ¿Qué es esto? A ver Matalete de rayos No, 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 no No me bajó nada igual, eh Pajero no, lo siguiente Uy, ¿aquí qué hay? ¡Oh! Uy, ¿esto? ¡Cofre épico! A ver, a ver, a ver ¡Hala, mierda! ¡Tóxico épico! ¿Cómo mejor esto? ¿Cómo lo cambio? Ahí estamos Mejorar espíritu Espíritu creo que es para correr más rápido, eh Ya ves, espíritu es para correr más rápido El espíritu Vale, ahí al fondo veo a gente Vamos por el fondo Te ganamos seis personas nomás Te imaginas que ganan en la primera Mi primera partida la gano, tipo Estoy haciendo cualquier De hecho, ni siquiera sé qué cosa es esto Voy a probar, a ver Vale, esto alrededor mío Hace como que una onda ¡Uy, dale, dale! Hace como una onda expansiva, por así decirlo Ahí para la derecha, gente, ya ves Con Q lanzo... Ok Lo de hielo cuando esté cerca nomás Vale, tiramos ahí Vamos a explotarlo Vale, matamos a uno Me quieren atacar Hacemos lo del... Y corremos, corremos, corremos Nos curamos, nos curamos ahora con el escudo, eh Al toque ¡Muere, estúpido! ¡No mames, lo maté! ¡Cuatro kills! ¡Vamos con todo, weón! ¡Goku llegué! ¡Ah, madre, weón! ¿Por qué no sacaron uno de Dragon Ball? Nunca esto, weón De Dragon Ball, ¿sabes cómo me...? Vengo para arriba con lo de Dragon Ball Si me tengo uno de Dragon Ball algún día A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos... Hemos recaudado la mana ya, eh No veo a nadie, ya quedamos cuatro Cuatro kills Igual también te digo ¿Son medio estúpidos o son bots? Porque son muy malos Me bajó... Creo que la vida que me lo bajó Me bajó sin... Me lo bajó sin querer Tipo, no... Parece Genshin Pero modo... Este... Sin modo otaku Sí, ¿no? Parece Genshin Pero para gente que sí cacha Puede ser, puede ser A ver Uy, ¿qué es esto? Ah, parecía un... Parecía un... ¿Cómo se llama? Un tiburón, conches Vale, con la escena gacha Pero por las buenas Creo, ¿no? Ah, esto es para no Para no hacer bulla Cuando camino Claro, tiene sentido Vale, vamos para allá Quedan tres No los veo Aquí hay dos huevones más Me gusta, la verdad Me gusta que quedemos pocos Me gusta porque me emociono Y puede ser que gane Vamos a abrir esto, a ver Ya no sé qué cosa me pueden dar En realidad Me están dando esto Salud pequeña Esto aquí no lo puedo agarrar Ni siquiera... No, mejor me llevo esto Ni siquiera sé qué cosa es este... La cosa que tengo aquí En el inventario para consumir, ¿eh? No tengo ni idea Oiga, ¿aquí no había algo legendario? Acá hay un huevón, seguramente, ¿eh? Intentado agarrar esto, el huevón Un huevón abajo, mira Te apuesto, ¿no? Pues si piso yo mismo Mi propia porquería Así me caga Hay un huevón que hizo Lo de 20 segundos Lo activó Y para que 20 segundos salga Lo legendario Y no está Bueno, y aquí no está Pregamino de cuerpo Esto me da defensa Si no me equivoco Pregamino de cuerpo Vale, me gusta Pregamino legendario 50 de maná Vida de lujo Me acaban de dar La opción ¿Esta qué es? Más velocidad, papá Uy, ahora soy el rayo McQueen Quedamos dos Uno, uno y yo nomás Chicos, ¿quién ganará el bot programado? Este, en modo fácil O yo Me pregunto ¿Quién ganará? Primera partida de Darick Ganando contra bot Me voy al área, papá Mira, ¿sabes qué? Voy a ser la rata, conchas Uy, escucha, escucha Lo escucha Está por allá Está por allá O está por atrás Ah, está ahí Está ahí No, me di yo mismo Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato Muere, muere, muere Uy, lo maté Gané Gané, güey Nunca había sido tan pronto en un juego, huevón Chucha, y el bot F***, bot práctica, pero bot Digibots Pala 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 Pala